Y el piloto colombiano Mateo Moreno desde ya se prepara para el Rally Dakar 2015. El piloto antioqueño habló con Cali Noticias de cómo sorteará las asperezas en este recorrido por Argentina, Chile y Bolivia. Es una preparación bastante ardua, tanto físicamente como una preparación mental. Estudiamos mucho los mapas para aprendernos lo que es la ruta. Y tenemos una preparación bastante importante en la etapa de la preparación, que es la parte de alimentación. Y unas dietas especiales que la empresa Sodexo nos ayuda mucho con eso. ¿Qué es lo que debemos comer y qué no debemos comer? Bueno, me fue bien y mal. Mal porque el motor realmente se fundió y me dejó tirado en la etapa 6. Pero bien porque hice unos muy buenos puestos deportivos. Y venía trabajando por el top 50 y si eso se estaba dando. No logré terminar. Lloré bastante. Este vamos a... Yo creo que la misma, la meta es la meta. Es llegar, terminar. No, te quiero llegar vivo. Yo creo que el top 50 era pedir demasiado. Dejémoslo que el top 60 está muy bien. La idea es llegar y tener todavía ánimos para representar a Colombia y levantar la bandera en la meta. Bueno, en enero no hay ni fútbol ni Fórmula 1. O sea, que les tocó ver Dakar. Por favor, tengan un poco de paciencia con nosotros los representantes. Esta vez somos menos, somos tres. Y como sea, consta al hombro, levantaremos la bandera y haremos bastante esfuerzo por llegar y representar al país. Estaremos pendientes entonces de Mateo Moreno, este colombiano que representará al país en el célebre Rally Dakar 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!